Con gran participación se desarrolló el Festival Nacional del Café desde el 22 al 25 de agosto, con la presencia del presidente Martín Vizcarra, desarrollado en el distrito de Pichanaki, provincia de Zatipo, donde se realizó capacitaciones y actividades culturales y de recreación. Sí, estamos aquí en Pichanaki el día de hoy, sumándonos a todas estas celebraciones por el Día Nacional del Café Peruano, y estamos bastante contentos porque hemos recibido la visita del presidente de la República, quien se ha sumado a todo este trabajo que venimos realizando en el gobierno regional, de promover el consumo interno del café y otros productos. A eso tenemos que ir reforzando poco a poco y con alianzas estratégicas con las municipalidades provinciales y distritales. Como Dirección Regional de Agricultura estamos aquí también participando, apoyando a los agricultores con planes de negocios, por lo cual asignamos recursos económicos a fin de fortalecer su actividad productiva aquí en la región. Este festival conllevó a la participación de agricultores, baristas, comerciantes, entre otros relacionados al manejo del grano del café y en diversos concursos. ...de la Asociación de Productores de la Margen Izquierda de Río Perené, APAMIRPE. Nosotros hemos ganado un proyecto de servicios agrarios en la primera etapa y ya estamos ahorita haciendo el cuarto paso crítico. Nosotros hemos venido trabajando con lo que es las existencias técnicas y lo que es el fortalecimiento de la organización, tanto en la creación de la asociación, porque es una asociación que se creó recién con los servicios agrarios. Asimismo también hemos venido trabajando en lo que es la comercialización y entonces nosotros así hemos participado en diferentes eventos con nuestros productos. Estos productos son los productos que están produciendo nuestros asociados. Tenemos productos de café y también tenemos productos de cacao. Estos productos están produciendo nuestros socios, los socios de la organización. Mientras en el distrito de Pampa Hermosa se conformó la Asociación para el Sembrío de la Hoja de Coca. Como ya se tenía advertido, se conformó esta asociación con miras de cambiar el cultivo del café a la hoja de coca. Esta reunión contó con la presencia de los agricultores de las cuencas Valle Ancayo, Santa Rosita, Río Desconocido y Mariposa del distrito de Pampa Hermosa. Se eligió como presidente a Franklin Roncal Capcha y vicepresidente a Eduardo Valero Mesa. Como cafeteleros, más de cuarín, 35 años creo que ya que el café en el Perú está por los suelos y tú sabes que el café ya no rinde, como se dice, ¿no? Entonces habrá que ir por el cultivo que es pues la hoja de coca, ya que los cultivos alternos... ¿El Estado a través de proyectos, tal vez de programas, no invierte en proyectos productivos que no sea el sembrío de coca en Pampa Hermosa? No. ¿No hay? No hay, amigo Chávez. Lastimosamente, como dicen, solo es para el break. Nada lo que es el milocitito porque cubriría el río negro, Pampa Hermosa, o sea nosotros somos los olivriados. En dicha reunión se tuvo como ponente al dirigente de Pichanaki, Carlos Chavarría, quien orientó e informó los beneficios y la importancia del sembrío de la hoja de coca, producto de la problemática que hoy afronta la agricultura. Esta decisión fue tomada por el bajo precio que se encuentra el café. Al igual los productos alternativos como el plátano, maíz, frijol, yuca, entre otros, así como la falta de apoyo por parte del gobierno central.